Bienvenidos a Sandberg. Mi nombre es Camila Castillo y actualmente soy un junior, o sea, estoy en mi tercer año. Fui a Drilling Junior High, donde hice cross country camp, club de arte, y club de diseño de camisetas. Cuando iba a ser mi primer año en Sandberg, busqué clases de artes y quería continuar haciendo cross country. Me inscribí en el campamento de verano de cross country, donde pude hacer amigos antes de que comenzaba la escuela. El grupo de amigas que hice en el cross country es el mismo grupo que tengo ahora y me ayudó mucho tener gente con la que podía hablar al principio del año escolar. Cada año espero con emoción la temporada de cross country porque puedo ver a mis amigas después de las clases y me encantan las fiestas de pasta que tenemos antes de las competencias. He hecho cross country todos los años y me da tristeza que el próximo será mi última temporada. Cuando llegué a Sandberg como estudiante de primer año, busqué tomar clases de artes y cada año he tomado una clase optativa para explorar mis diferentes intereses. En el primer año tomé una clase de artes gráficas donde diseñé e imprimí mis propias calcomanías y también tomé carpintería donde hice mi propia mesa de noche. En el segundo año tomé la clase de cerámica donde hice tazas y otros proyectos y este año estoy tomando una clase de fotografía y artes gráficas 2. Me gusta tomar una clase optativa porque me deja descansar de las clases regulares que necesito tomar y me permite expresar mi creatividad. La transición de la escuela intermedia a la secundaria me puso nerviosa porque quería hacer un buen trabajo en mis clases. Por eso siempre iba a las tutorías de la clase de Historia Mundial para hacerle preguntas a mi maestro antes de los exámenes. El verano de mi segundo año en Sandberg tomé un curso de matemáticas para estar en matemáticas con honores. Estoy feliz de haber hecho este cambio porque me está yendo bien en la clase y me ayudó a esforzarme más. Sandberg me ha ayudado a explorar mis intereses y me ha desafiado en mis clases. Espero que los futuros estudiantes aprovechen los recursos que ofrece Sandberg para que puedan aplicar su educación y explorar sus intereses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!